aquí continuamos aquí estamos en el segundo tiempo de acontecer deportivo en noche de miércoles 31 de enero ya le decimos adiós al primer mes del año y nos disponemos a recibir febrero donde está enmarcado también el día 14 que es el día del amor y la amistad pero también hoy en este 14 de febrero significa miércoles de ceniza el inicio de la cuaresma para la iglesia católica si es que febrero viene también ya con mucha energía con mucha fuerza para todos y cada uno de nosotros este el cuerpo técnico de la selección nacional que comanda el español david doniga anunció la convocatoria de jugadores que viajarán mañana jueves a costa rica para el partido de viernes en san jose contra su similar del vecino país los porteros son mario gonzález de alianza sergio sibrián de alianza y óscar pleité de isidro metapán son los tres porteros con que viajarán a costa rica los defensores son diego flores de firpo adán adán cárcamo este jorge cruz del once deportivo melvin cruz de dragón rudy clavel de faz juan barahona de faz también rómulo villalobo de limeño y tereso benítez de municipal limeño llama la atención que no va julio sibrián zaguero del cuadro del deportivo águila que por cierto el domingo apareció con el gafete de capitán hay que recordar que julio sibrián va de gira con águila para los eeuu el viernes salen por cierto rumbo a houston el equipo emplumado jugará contra limeño el medio campo que lleva doniga a costa rica va elmer bonilla de dragón óscar rodríguez de alianza andrés hernández de alianza melvin cartagena de águila marcelo díaz de águila jose guevara chepito guevara de faz isaac portillo de metapán y cristian martínez estos son los volantes son los medio campo que lleva el técnico de selección a este juego amistoso de preparación ante costa rica quienes son la línea delantera leo menjíbar el machito este también emerson mauricio de alianza isaac esquivel de metapán y steven guerra de dragón steven vázquez no fue convocado porque se lesionó se presentó el lunes jugó el domingo con firpo alianza el lunes se presentó a la convocatoria de selección nacional y en el trabajo se lesionó steven vázquez habrá que esperar qué tan grave es la lesión qué tan fuerte es la lesión qué tanto tiempo estará en recuperación el ariete usuluteco de luis ángel firpo así es que por lo tanto steven vázquez se pierde este viaje a san jose de costa rica y a leo menjíbar en la nómina lo ponen como de el equipo de costa rica de los manudos mientras tanto que ya sabemos lo que significa para leo menjíbar que está a poco de registrarse con el equipo de alianza así es que alianza ha mostrado interés de leo menjíbar tras que su equipo de allá de costa rica lo puso en calidad de transferible y tanto es así que le surgía el espacio de extranjero que ya hicieron llegar a un portero extranjero para que refuerce el arco del equipo de costa rica así es que por lo tanto este ya leo menjíbar está bien poco de firmar este con su nuevo club alianza algunos consideran positivo su regreso al salvador otros lo consideran negativo ahí cada quien tiene su propia panorámica su propia perspectiva porque negativo sería que se quede sin jugar negativo sería que nadie se interesa en él pero alianza ha mostrado interés en él y va a tener trabajo va a tener juego va a tener continuidad inmediato también estará con la selección nacional así es que por lo tanto hay que darle el beneplácito a este a leo menjíbar con su posible incorporación al equipo de alianza esta información la compartimos en noche de miércoles gracias a licenciado santo celaya hombre de principios y valores por usulután con la bandera de fuerza solidaria al licenciado santo celaya lo identifica el deportista con su trabajo en alfa lo identifica la familia por su trabajo en la empresa privada ahora el licenciado santo celaya quiere servir a usulután desde la municipalidad por eso es importante el apoyo y el respaldo hacia su proyecto licenciado santo celaya hombre de principios y valores por usulután con la bandera de fuerza solidaria es por milenium está en usulután octava calle oriente número 22 barrio la parroquia unos pasos al poniente de la sexta brigada ahí está es por milenium confeccionando uniformes para fútbol softball y vaquebol en sublimado este ya entregaron la indumentaria de club deportivo el vencedor uniforme de local uniforme de visita y la ropa de presentación para jugadores y cuerpo técnico así es que así trabaja es por milenium con club deportivo el vencedor 76 20 83 03 la línea de contacto para de que determine cantidad y precios la calidad no se discute como es alta costura confecciona uniformes para empleados de las diferentes empresas la camisa deportiva la tipo polo la formal manga corta también la manga larga incluyendo la tipo columbia es por milenium usulután búsquelo en redes sociales con ese nombre con este esta foto de portada haga de su fiesta una verdadera fiesta con los servicios de decoración animación de eventos harlet y su personaje rolita show son profesionales en decoración animación pintacarita globo flexia mesa candíbar piñatas personalizadas personajes y arreglos para toda ocasión decoración animación de eventos harlet a sus órdenes búsquelo en redes sociales eso sí reserve con anticipación su fecha para que tenga asegurado el éxito de su fiesta claro más que su oficina contable de auditoría y notariado le recuerda a los contribuyentes que el próximo lunes 12 de febrero es la fecha límite para el pago a cuenta pago de IVA ITFA AFP y planilla del seguro social claro más que su oficina contable está en usulután en la segunda avenida norte número 22 del barrio la parroquia cuadra y media al sur del estadio sergio torre rivera ya lo sabe claro más que su oficina contable de auditoría y notariado el equipo de cacahuatique anunció la llegada de kevin ventura charahui se es un nuevo elemento que llega a reforzar al equipo del cacahuatique ahora que ya han anunciado este la llegada de pablo quiñones le dijimos que la jornada 5 de la primera división va para el próximo miércoles 7 de febrero a las 3 30 en gotera fuerte santa tecla el equipo de fuerte ya empató al menos lleva dos empates y santa tecla ya ganó ya saboreó la victoria y saben que llegar a gotera pues es de llegar con los zapatos bien amarrados porque los jugadores de oriente no dan pelota por perdida en el barraza el próximo miércoles águila recibirá metapán águila por la segunda victoria y metapán por robar puntos en tierras ajenas en el estadio arturo simeón magaña 11 deportivo firpo este el once llega de perder y firpo también así es que ninguno querrá una segunda derrota consecutiva tampoco pretenden el empate vamos a esperar ese miércoles a las 7 en santa rosa limeño recibe a dragón duelo por el liderato los dos son líderes momentáneamente con nueve puntos la ventaja la tiene limeño por gol diferencia pero ese miércoles se puede dirimir el pleito y saber quién saca ventaja o si hay empate pues siempre quedan con 10 puntos cada uno limeño dragón próximo miércoles santa rosa ese miércoles a las 7 15 en el cusca alianza jocoro con público ahora sí ya la directiva de alianza puede ir de a poquito ya recogiendo la taquilla para solventar situación económica a las 7 30 ese miércoles en el quiteño faz platense el equipo de faz viene de perder y platense también aquí para lavarse la cara faz necesita una victoria y platense para reivindicarse y bueno media hora de diferencia en el juego este no ya platense sabrá el resultado de santa tecla ese es otro punto a favor de platense porque santa tecla jugará temprano en gotera y platense jugará por la noche en santana puede ser de que a esas horas ya el equipo de platense sepa el resultado de santa tecla y consecuentemente a ir manejando el partido la jornada se iba para el día sábado 10 y domingo 11 jocoro contra 11 deportivo en jocoro ese día sábado a las 6 de la tarde firpo águila en usurtán si las luces son autorizadas si no va para el día domingo el día sábado 6 30 en la delicia santa tecla con alianza ya regresa santa tecla a su casa a las 7 ese sábado metapan limeño el domingo a las 3 platense fuerte en el toledo valle el domingo a las 3 en el barraza dragón contra club deportivo faz gracias por vernos gracias por sus like gracias por sus comentarios gracias por compartirlo licenciado bernardo antonio alfaro galicia saludos saludos a todos y cada uno de ustedes que nos ven en el salvador nos ven en centro américa no ven en norteamérica donde quiera que nos vean muchísimas gracias buenas noches buen provecho pásenla bien gracias por vernos gracias 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 m ии